¿Qué pasa a todos? Bueno, hoy os traigo un Touch Beauty Mask, que en este caso es para secar las uñas, esta es su cajita, ¿vale? Vienen sobre todo las instrucciones en inglés, en inglés y en inglés, ¿vale? Pero, pues la verdad es que tiene un funcionamiento súper sencillo, que no vamos a tener que complicarnos demasiado, es un secador de uñas, por cierto, antes de... os lo enseño y os comento las críticas que he visto de este aparatito, perdonadme, son un pelín absurdas, el hecho de cuando se dice es que sopla muy flojito, vale, no sé si sabéis que cuando nos pintamos las uñas, si al esmalte le soplamos o le aplicamos un aire demasiado fuerte, se forman burbujitas, ¿vale? No sé si alguna vez os habéis pintado las uñas al aire libre, que suple un poquito de viento o puestas frente a un secador normal, lo que conseguís es que sobre el esmalte se formen burbujitas y eso en una manicura como que no está bien, ¿vale? Entonces para empezar la aplicación de airecito que se tiene que dar a las uñas cuando no las pintamos, debe de ser suave y adecuado para que no se formen esas burbujitas, eso para empezar, ¿vale? porque he leído por ahí, es que sopla muy flojito, ¿qué quieres? un ventilador de casa, pues vale, bueno, este es el aparatito, vale, lo vamos a ver así y vamos a ver que funciona, nos ha llegado, tiene el hueco para tres pilas de tres, vale, lo que quiere, lo que equivale a las pilas que utilizamos para los mandos a distancia de la televisión, vamos a, porque no lo he probado, chicas, lo voy a probar con vosotras, vamos a probarlo con vosotras, que funciona perfectamente, vamos a, vamos a ponerle las pilas y ya se las dejo puestas, porque, como habéis visto, no las tengo pintadas y es lo que me toca, tres pilas puestas, lo cerramos y ya está, aquí funciona, vale, su funcionamiento es tan simple como que en el momento en el que lo posamos sobre una mesa y esta pestañita de aquí la apretamos, pues ya le sopla, siento la verdad es que si se siente la brisa, por cierto, vale, así funciona, le ponemos las uñas y se van secando, vale, con la brisa justa para que no se nos estropeen las uñas, las luces que tienen son luces led, vale, aquí las vemos, pero os explico, son luces led, no son luces UV, otra de esas críticas que he leído, vale, el Toast Beauty es para secar las uñas de esmaltes normales, no de gel, vale, por qué, porque la luz led es para iluminar nuestros dedos, nuestras uñas, vale, la luz led no seca el esmalte de gel, que seca el esmalte de gel de uñas, la lámpara UV, los rayos UV, vale, entonces esta es un secador de esmalte de uñas, no de UV, yo lo explico todo para que así, pues sepamos bien qué es lo que estamos buscando y qué es lo que estamos comprando, a mí me viene súper útil, porque tenía uno súper burris de aliexpress, que eso es fatal, vale, pero ya quería uno, bueno, porque me pongo a leer, me pinto las uñas, me pongo así con la manita, estoy leyendo y mientras la manita se me va secando, fabuloso, estás en el ordenador, estás haciendo tus cositas, con una mano la puedes hacer, con la otra pones a secar tus uñas, para mí me resulta súper útil, bueno, ya hemos visto cómo es, para qué se utiliza, porque es como es, así que bueno, este es el producto de Toast Beauty, el secador de uñas, podemos encontrar, bueno, abajo en comentarios del vídeo, os dejo un enlace a Amazon, donde podéis ver este producto, cómo se compra, el precio, todo lo demás y además llega súper rapidito a casa, ahí lo tenéis, espero que os haya gustado, hasta pronto.